¿Qué es la sede regional de Chorotega? De toda nuestra región. En realidad creemos que es un aporte importante, ¿verdad? 58 proyectos PPAs que están inmersos en las comunidades. Nosotros vamos a las comunidades con el conocimiento, con las fortalezas que tenemos, pero lo más importante es este roce con la comunidad, este tener un pie en la tierra, tener un pie en la realidad de lo que está pasando en la realidad costarricense. La universidad creo que hace un gran esfuerzo por fortalecer la extensión universitaria. Es un asunto a veces presupuestario, de capacidades, pero se hace el esfuerzo. Lo visualizo fortalecido en las regiones, sobre todo que las sedes regionales estamos en la periferia del país y recordemos que aquí es donde se encuentra casi siempre el mayor problema social. Entonces, desde la extensión, las universidades públicas aportamos en este cambio que tenemos que procurar en las regiones. Yo siento que uno de los grandes aportes, Johnny, es precisamente la presencia de nuestra universidad con oportunidades que han tenido los miembros de los territorios de nuestras comunidades para encontrar una alternativa a través de nuestra institución en búsqueda de soluciones o alternativas a las grandes necesidades que ellos tienen. Y en ese sentido, pues nuestra presencia se ha caracterizado precisamente para escucharles y con base en lo que ellos nos dicen nosotros a través de todo lo que cuenta la universidad brindarles alternativas concretas conforme a nuestras posibilidades.